Como parte de las actividades del Día de Muertos que prepara el municipio de Río Verde, se encuentra la Expo Marmoleros, que se ubicará a las afueras del Panteón, para ofrecer a la población que requiere rehabilitar la tumba de su ser querido, opciones para hacerlo, informó Eduardo Rivera. Los marmoleros, ahí en la entrada del Panteón, acá por el lado de la Zaragoza, todos los marmoleros que quieran anotarse pueden ser invitados, vamos a irlos a ver personalmente. Para las personas que vayan a ver a sus difuntos, vean allá los marmoleros y les puedan decir, oye, acompáñame, quiero que me arregles esto, quiero que me ayudes en esto. Entonces, esto va a ser la primera vez que se hace, esa fue idea ahora sí que de nosotros, y queremos que esta Expo Marmoleros tenga éxito y que eso lo hacemos con el bien de que el Panteón siga luciendo muy bonito. El supervisor del Panteón en el municipio de Río Verde señaló que para este 2023 se espera un importante número de ciudadanos que visitarán este lugar durante el primero y uno de noviembre. El año pasado aproximadamente, yo creo que, no te puedo mentir, pero más o menos recibimos unas cerca de 6 mil personas en todo el transcurso del Panteón, estaba muy abarrotado, me tocó irlo a ver a mí, estaba muy, muy lleno, dejaron mucho lo que es el, muchos adornos, se veía precioso, entonces este año pues no queremos que sea la excepción. Finalmente llamó a la población a usar arena con agua para sus flores naturales y con ello prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.